Me sorprendió mucho en saber que otras personas, otros extranjeros, personas que no saben hablar el idioma local, pueden ser listos Pueden aprovecharse de nosotros en esta situación ¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo este video que ya lo había grabado hace bastante, hace como un mes Y desde atrás hay personas jugando fútbol que tal vez me puedan escuchar, pero bueno, no importa, ellos más bien deberían de estar en la casa Fue grabado hace más de un mes, si ves el video ya sabrás que ese video fue dividido en dos partes, una que ya la había subido que es esta Primero que todo quiero decir, quiero aclarar que este es un video de experimento social Mi intención jamás es hacer que la persona trabaje el doble o el triple o gastarle el tiempo a la señora o a las personas que me atienden O hacerlos pasar un mal rato, para nada es eso, amiguinés, sino saber qué es lo que puede suceder en caso de que venga una persona extranjera a nuestro país A pedir comida, de que solo sepa hablar inglés o tararear inglés Quiero aclarar esa situación, que no crean que lo hago por gastarle el tiempo a los trabajadores, que esa es mi diversión No, sino que es un experimento social, ya lo he dicho 10.000 veces y pues espero que les quede claro Así que no quiero ver ningún comentario malo, ofendiendo, ni hablando mal, ni nada Y bueno, dejando esta parte clara, también quiero decir que me impacté bastante haciendo este video Existen muchos tipos de personas en este mundo y me hizo ver con claridad todo esto Sigamos viendo este video para que vean Vamos a dibujar lo de beca, a ver qué hacemos Ay, cierto, ahora que recuerdo mi mamá me dijo, cómprame cuatro hamburguesas Y yo, what? Ella me dijo, una de pescado, una de pollo y de carne A ver cómo dibujamos una cosa El de pescado de Burger King Qué miedo Se ve que es de pescado Voy a buscar las otras hamburguesas, a ver cómo se ven Ah, yo, ahí hay una Pero es la misma vaina, Dios mío Ah, no, hay una gran diferencia Vamos a ver si la muchacha lo logra diferenciar Porque esta no tiene semillas de ajonjolí Y las otras sí La de carne Este es el de pollo Y véanlo cómo lo dibujé Súper similares Luego este era igual el de la carne Pero se me olvidó ponerle las semillas de ajonjolí Y puse la carne como más oscura El tomate, los pepinillos y el pepino Ok, vamos a pedir cuatro hamburguesas Cheque que no se te olvide Y yo quería un pie, un pastel de manzana Ah, no, es un pastel de frutos rojos El pastel de frutos rojos ¿Qué opinan ustedes de mis dibujos? Yo sé Ya voy a pasar por allá Vamos a ver si ellos lo adivinan o no lo adivinan Vamos Ahora hice a la primera ventana Tengo que avanzar Mis dibujos listos Tengo miedo Bueno, bienvenida Hola Una hamburguesa Pero de cuál Dizel No te entiendo Pescado, fish, chicken Oh, fish De pescado Ah Sí One En combo One, one Sola Just hamburger Dos Just one Una In No 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 te entiendo tus dibujos Eh Esta Whopper cheese Este Hablas ingles? No, no, no. Sí. ¡Vení! Enseñale mi dibujito. Este. Este es... ¿Qué sería eso? ¿Pero qué es eso? Ya me dijo que es una de pescado, una de pescado. ¿Qué es esto? Este es... ¿Mit? ¿Mit? ¿Pepinos? No. ¿Pepinillos? ¿Sería un Whopper original? No, no, no. Sí, Whopper original. Whopper original. No cheese. Si quieres cheese. ¿Te gusta cheese en Whopper o no? No, no, no. Ok, es un Whopper original. Y preguntarle si la hay pescado también, porque ella me dijo que no hay pescado. Y este. No, no, no. ¿Labas grande pecado? Lo puedo contar con un pecado y un pecado. Sí. Un pecado. Un pecado? ¿Por qué sortas con pincel y un��? Un extraño de pancaca. ¿Cuál es porcay? ¿Del tu ceceso? Fr masterpiece. ¿F dal momento? No, 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 no. Probable una pancaca. No, no y esto letras te gusta letras, tomates oh, veo chiqu, chiqu chiquen ¿te quieres chiquen? ok, entonces chiquen de pollo no es crispy entonces, esperate que estamos listando es bread, letras y chiquen con tomate 3 hamburguesas 2 Whoppers 2 Whoppers, 1 de pecho 1 de pecho 1 de pecho 1 de pecho un... 1 de pecho 1 de pecho 2 de manzanas 2 de nig во Um怎么 with the panza 就是 En la siguiente venta, te entregamos el pedido, en la siguiente venta. Gracias. Como, ¿será que no trajo plata? ¿Será que se le olvidó la cartera? Hola. Oh, mi amor. Ah, ok. Gracias. Gracias. Vamos a esperar nuestra orden y cuando estemos con mejor luz, les cuento un poco, amiguinés. Bueno, amiguinés, ya salí de Burger King definitivamente. Como les estaba contando, no me gustó esta experiencia. No, eso no es propaganda ni nada. Los del Banco Nacional ayer me enviaron un mensaje diciendo que en Burger King había 40% de descuento si pagas con tu tarjeta. Yo fui a pagar y no sé si usted escuchó en la grabación, en el video, pero decía la muchacha, ay, está pagando con la tarjeta del Banco Nacional, ¿le vas a aplicar el descuento? Y la otra es como, no, 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 ¿para qué? Y no me lo aplico. Me pude haber ahorrado 4 mil y algo de colones, 4 mil colones, pero estoy enojada. No sé qué hacer, ¿voy o no voy? A la vez no quiero enfrentar porque no quiero hacer problemas, ¿entienden? Entonces esto lo voy a dejar pasar. Si estas personas están viendo este video, pero personas que trabajan en ciertos restaurantes, solo les quiero decir que no hagan este tipo de cosas que no se siente bien. Pero bueno, chiqui, no importa. En el mundo hay muchas personas y lo que no te gusta que te hagan, no se lo hagas a otro. Y bien, está toda mi orden, las 4 hamburguesas y el apple pie. Sí, en el momento yo estaba un poco decepcionada. No estaba brava, sino que estaba muy decepcionada porque ellos más bien lo dijeron en frente de mi cara. Uy, mira, tiene tarjeta del banco, ta, ta, ta. Y saben que hay descuentos. En ese momento yo no sabía qué hacer porque todo fue así súper rápido. Tenía que hacer las cosas rápidas, grabar rápido, ir a los locales rápido. Porque primero que todo mi mamá estaba en el restaurante y yo tenía que ayudarla y eso y luego traer a muchas cosas más. Además que manejé media hora para ir hasta esos locales. Ok, bueno, ya. Yo estaba sintiendo internamente un poco de estrés y como que estaba así desesperada de hacer todo rápido, 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 ¿verdad? Bueno, después de ya finalizar mi video que fui a Taco Bell y todo esto, yo ya estaba montada en el carro y llamo a mi novio cuando ya voy camino a mi casa. Yo le estaba contando la situación, no sé qué hacer, estoy un poco estresada, me siento mal, estoy triste. Mi novio me dice, vayan, devuélvete, expliquen la situación de lo que pasó. Yo no puedo llegar ahí a hablar español. No, me guindan, me matan. Les daría mucha colera. Entonces mi novio habló por mí por teléfono. Veamos ese clip. Amiguinés, ahorita estoy aquí de vuelta a Burger King. Voy a reclamar por mi 40% de descuento. Vamos a ver, mi novio va a hablar por mí. ¿Ya está listo? Sí. Es que yo estoy muy nerviosa y yo no puedo. Bueno, ya. Víjate a la muchacha. Hoy le ilangó. Espérate. Hola. ¿Te faltó algo? ¿Te faltó algo? Sí, dígame. Es que este no es un problema. Yo mandé a mi novio y no hablo muy bien en español. No me escuché mucho. 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 Pero es que tiene que... Ella tiene que indicarnos para lo del descuento. ¿En serio? ¿Por qué? Sí, así dice en el correo. Yo no siento porque yo a veces... Yo no soy. Yo siempre soy yo. No necesito. Ahí lo mejor yo... He eligible tu venido. Ya ha impresionado paralo. Si,John. Sí, te entiendo. myös120. Qué jejeje menos de quekeje menos de quekeje menos de quekeje más de 10. Sód la activo en 10. ¿Muchas gracias? ¿Muchas gracias? ¿Muchas gracias? Creo que lo que hay que aceptar es una anulación del voucher y volver a cobrarte con la tarjeta para aplicarte el descuento. ¿Desde cuenta que la tarjeta de una tarjeta de la promoción era mucho? No, tranquilo, sí. Nosotros tenemos conocimiento de la promoción y todo. Pero sí, nos habían indicado que el cliente tenía que pedir el descuento. ¿Ves? ¿Me entiendes? Ajá Eso fue lo raro, o sea, yo he ido requisito Si no es ingresa, entonces, no sé No sé cómo era, nada más sería Como que aparte, cuando era válido No, vamos a estar todo el mes de marzo Pero si es que ella, vieras que difícil Fue atenderla, más bien mil disculpas Que más bien La hubiera llamado a usted De una vez más fácil No sé Sí, no sé ¿Qué podemos hacer entonces? No sé Me parece que te anulemos El voucher y eso Anulación del voucher y hay que volver a pasarte La tarjeta Bueno, amiguiners, ya les cuento un poco De lo que pasó Les quiero dar una actualización Lo que ellos hicieron fue anularme lo que tenían Los 11.300 en la tarjeta Y después devolverme la diferencia En realidad, me devolvieron 5.000 Y algo de colones, es bastante Es más o menos 10 dólares Entonces yo al principio, yo estaba como muy disconforme conmigo misma Yo no sabía si ir o no Luego le pregunté a mi novio Mi novio me ayudó Espero que esto sea una enseñanza para todos De hacer las cosas correctas Como ustedes vieron, mi novio habló por mí por teléfono Le estaba explicando la situación Hasta le dijo que sí, es que ella lleva una cámara para grabar Por si acaso, por si las tapan o si la engañan Mi novio al decir esto, la señora estaba un poco nerviosa Bueno, estaba muy nerviosa No sabía qué hacer Mi intención con este video no es para nada exponer a la señora Claramente ya lo acepté No tengo ningún resentimiento hacia esas personas Solo le deseo de lo mejor Si estás viendo este video Lo siento mucho Lo siento mucho si los hice pasar mal De verdad les agradezco mucho la atención que me habían dado Fue muy buena en atenderme Y pues muchas gracias Y bueno mi llena, muchísimas gracias por ver este video hasta aquí Muchísimas gracias por tanto apoyo, por tanto cariño, por todos sus mensajes tan lindos Quiero mandarles saluditos a esta personita de aquí Esta otra, esta otra, esta otra, esta otra Y estos de Instagram Esta, 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 esta Muchísimas gracias por tanto cariño, por tanto apoyo Y si querés un saludito en mi siguiente video Lo que tenés que hacer es comentarme este emoji Y mi última foto de Instagram Por ahí los veo amiguinas Quiero mandarle saludito, un saludito súper especial A estas siguientes personas que comentaron correctamente Las veces que vieron el objeto en mi video Hola amiguinas Ahorita estoy leyendo sus comentarios aquí en YouTube Y dándoles corazones Yo sé cuántas veces apareció el objeto en este video Aparecieron 13 veces Y ustedes vieron 3 veces Y otras personas me dijeron 8 veces Está muy mal Y si vos querés un saludito especial Lo que tenés que hacer es comentarme abajo Cuántas veces viste este objeto Así vas a aparecer en mi video Muchísimas gracias por tanto cariño, por tanto apoyo Ya saben, no hay que estar triste ¿Por qué? Porque vida solo hay una, ¿eh? Así que vívelo, vívelo Chao Los quiero No sé si está oscuro, babe No, 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 estamos bien, estamos bien, estamos bien ¿Me salió la linterna? Viendo